Música Decía en una ocasión un sacerdote Sobre la santidad se construye el martirio Sobre el santo se construye el mártir Hoy 24 de marzo celebramos en Iglesia del Salvador El aniversario del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero Un sacerdote, un obispo santo Que la Iglesia ha reconocido también como un obispo mártir Roberto Morozzo en su libro Vida, Pasión y Muerte de Monseñor Romero Nos cuenta un testimonio verídico Sobre la vida de aquel seminarista que de Roma viajaba hacia El Salvador Y Monseñor Romero en su época como seminarista escribía Tres amores, los cristianos debemos siempre mostrarle a Dios Padre El amor blanco de la Eucaristía El amor blanco de la Virgen María Y el amor blanco al Papa Son tres gracias que Dios nos concede Y por medio de las cuales también nosotros podemos darle gracias al Señor La mejor manera de poder celebrar a Monseñor Romero Es el amor a la Eucaristía El amor a la Santísima Virgen María Y también el amor al Papa El amor a la Santísima Virgen María 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 El amor a la Santísima Virgen María